La Catedral de Nuestra Señora de la Paz es la sede de la diócesis de la paz. La primera piedra de la construcción fue colocada por el jefe político Rafael Espinoza y bendecida por el padre Trinidad Macías. En el año de 1861, el obispo Juan Francisco Escalante y Moreno inició la construcción en el lugar en donde fue un establecimiento jesuita que estuvo ubicado en la actual ciudad de La Paz. Entre 1720, año en que fue establecida, y 1749, año en que fue abandonada. Fue fundada en el lugar que los indígenas huaycuras llamaban Airapi, territorio que pertenecía a los pericúes. De estilo neoclásico, sobrio en el exterior, presenta una sencilla fachada y dos torres, las cuales guardan semejanza con las de los templos norteamericanos. Sus dos torres fueron erigidas respectivamente en 1910 y 1920. Su fachada es sencilla y en su interior se puede admirar una réplica del sagrario de la Basílica de San Pedro en Roma, así como hermosos retablos que datan del siglo XVIII. Actualmente se encuentra situada en el centro de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, y es uno de los lugares más visitados por los turistas en el lugar.